Programa para una memoria consciente es lo que veremos en el episodio de Equilibrio Emprendedor, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 615. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast ya saben ustedes que hablamos de todo lo que nos apasiona, ¿no es cierto? Aquellos emprendimientos, negocios que queremos sacar nuevos servicios, nuevos productos. Y pues aquí estamos profesionales, pymes, grandes empresas también que hacemos que de los negocios sea nuestra fuente de ingresos. De esto se trata, ya saben, este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para, ya saben, empoderar, apoyar y brindar contenido de calidad, ¿no es cierto? Y hoy estamos un viernes más, viernes 29 de enero del 2021, ya saben, en el segmento Equilibrio Emprendedor. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y es cómo programar de alguna manera nuestra memoria consciente. Y esto es la consecuencia de seguir analizando este valioso libro de El Super Cerebro de Deepak Chopra, que está estupendo. Así que les invito a que se queden hasta el final. Y en todo caso, quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que de alguna manera han tenido algún impacto, ya sea por el COVID, alguna enfermedad. Y que hace esto que reaccionemos y que valoremos realmente lo importante de la vida. Porque, bien, hay veces que estamos tanto en el trajín y tan metidos en nuestras cosas que no llegamos a comprender y sobre todo a valorar lo valioso que tenemos. Así que una de las cosas importantes es dar gracias, señoras y señores, gracias por todo lo que tenemos. Y, pues, bueno, antes de entrar en materia, que el tema es súper interesante, ya saben, siempre invitarles a que visiten la agencia katiaman.com, en la cual, con el equipo maravilloso que tenemos, estamos haciendo unos talleres prácticos para mujeres emprendedoras, para gente emprendedora, que nos han solicitado varias empresas en su afán de responsabilidad social. Así que recordar aquellas empresas que quieran formación, pues nosotros nos especializamos en todo esto que tenga que ver emprendimiento, negocios, validación de mercado, marketing digital, ventas. Así que, pues nada, solo contáctenos y estaremos felices de escuchar su proyecto y ver cómo les podemos ayudar y acompañar en el mismo, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a volver con nuestro podcast. Recordar que estamos haciendo, como les decía, un seguimiento a este maravilloso libro, El Súper Cerebro de Deepak Chopra, en el cual ya hemos hablado sobre los roles del cerebro, sobre los mitos que hablamos la semana anterior, ¿no es cierto? Aquí las cosas que de pronto viene por defecto que el cerebro está limitado, pero el cerebro es maravilloso, es impresionante, ha ido avanzando en el libro y es impresionante el potencial que tenemos en nuestra, el activo maravilloso que la vida nos ha dado y que debemos saberlo cuidar y saberlo desarrollar. Así que, pues bueno. Pero antes de esto quería compartirles una máxima que justamente el mismo autor nos ha compartido en varias oportunidades y es que, atención, la atención energiza y la intención transforma, ¿sí? La atención energiza y la intención transforma. Así que, por eso, cuando decimos atención, presta atención a lo que quieres que florezca en tu vida, a lo que quieres que crezca. Si quieres buenas relaciones, si quieres felicidad, si quieres salud, si quieres abundancia, prosperidad, lo que desees, enfócate en eso, presta atención y con tu intención, y pon tu intención justamente, ponte en acción a aquello que quieres que salga y las cosas van a salir, te lo aseguro. Así que este año, este año que sea un año retador, un año en que a pesar de cualquier dificultad que podamos solventar, le pongamos mucha energía, muchas ganas porque lo podemos hacer, tenemos el potencial de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, entremos en este que lo he sacado casi textual del libro. Como digo, estoy sacando del libro Super Cerebro. Lo que estamos hablando ahora es un programa para tener una memoria consciente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, ser un apasionado de tu propia vida. ¿De qué es lo que estás haciendo? De las nuevas experiencias que estás viviendo. Así que vívelo con pasión. Esa es la primera cosa, ¿no? Segundo, aprende cosas nuevas también con entusiasmo. Y que sí, que sí, esta, digamos que la vida que ahora, la actualidad, es impresionante. Yo, o sea, cada día recibo información de nuevos productos, nuevos proyectos, hacer nuevos servicios, contactos con nuevas personas, nuevas formas de hacer, de pronto formas diferentes. O sea, es que es impresionante. Así que poner atención y aprender con entusiasmo es sí o sí algo que lo debemos hacer. Presta atención, algo que dice como punto tres, aquello que necesitas recordar después. Esto es importante, ¿no? Entonces, es como llegar en ese momento de conciencia a decir esto, este número, esta situación, este concepto, no sé, cualquier cosa. O sea, lo necesito recordar después, pues, pon la atención. Porque aquí dice que la mayoría de los lapsus que nosotros pensamos que es de memoria, que hay veces que dice, Dios, pero no me acuerdo de qué era que hablaba la palabra, la frase, el concepto. No se me viene a la mente o el nombre de tal persona. ¿Les ha pasado que algún rato están por saludar a alguien y se les va el nombre? Bueno, a mí a veces, muchas veces me ha pasado igual. Y lo peor es cuando la otra persona te dice, este, hola, Katia, ¿cómo estás? Y tú y yo me quedo así porque, ¿cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? Y claro, en el afán de también saludarle con todo el amor, decir, bueno, yo salgo de otra manera, decir, hola, amigo, hola, querida, qué gusto, lo que sea, un fuerte abrazo para compensar, que no me recuerdo su nombre, ¿no? Pero bueno, esto, imagínense, estos lapsus de memoria en realidad son lapsus de aprendizaje, aprendizaje. Entonces, hay que comenzar a trabajar en que nuestro cerebro esté constantemente aprendiendo, ¿no? Otra cosa, este, recupera de forma activa memorias anteriores y confía menos, esto me pareció interesante, confía menos en las muletas para recordar, como por ejemplo, las benditas listas. Y esto, hablaba con mi esposo, le decía, nosotros tenemos una lista en Google Keep, donde, bueno, cada 15 días vamos al súper o vamos a hacer las compras de las verduras y todo. Entonces, a ver qué nos falta en esta semana y estamos pendientes de la lista. Entonces, el reto sería, ¿cómo hacer estas mismas actividades sin tener, sin depender de una lista, no? Porque estás obligando o haciéndole vago a tu cerebro para que vaya a la lista y haga lo que tenga que hacer. Pero cuando la idea sería, a ver, ¿cuáles eran las cosas que tenía que apuntarme? Ah, son ocho cosas. Entonces, apréndete, anda a la esta y acuérdate de las ocho cosas. Son esos detalles que nos van justamente a hacer que la mente esté activa, ¿no? Evita, evita, otra cosa que dice, evita adoptar las bajas expectativas de personas, porque, claro, eso hace que pensemos de manera que es normal que la, se pierde la memoria con el paso del tiempo. Es normal y lo damos por sentado. Y no es así. Ya lo vimos en los mitos del cerebro. Otra cosa, no culpe ni tema a los lapsus ocasionales. Hay veces pasa que estabas ahí, está en la, como decimos, está en la punta de la lengua y no te acuerdas. Bueno, si no te acuerdas de inmediato, este, ponte paciente, no lo consideres como perdido. Y, de hecho, es una frase que él también ocupa, no en el libro, sino las siete leyes espirituales del leicito, que es una, la ley del desapego, donde uno, bueno, ese rato no se acordó. Y si peor, tú estás ahí pensando, pensando, ¿y por qué no se te viene? Y de pronto te estresas o te da ansiedad y debes dejarlo ir y solito va a venir ese pensamiento. En todo caso, que haz que el cerebro actúe con un mecanismo de recuperación. Luego va a venir, así que no desesperarse. Otra, abarque, dice, o abarca un margen amplio de actividades para resolver, justo lo que decíamos, ¿no? La lista del supermercado, no la hagas, no le apuntes, trata de memorizarte o memorizar teléfonos, números de teléfono también me parece genial, al menos los de tu familia. Antes yo me sabía más, ahora, claro, quiera o no, a veces dependemos de la tecnología y esto es malo. Otra actividad importante, los crucigramas, son una fuente súper interesante. Y ahora sí que sí hay unas apps muy interesantes para el manejo de la memoria, que sería interesante que naveguemos sobre la App Store y revisemos cuál podríamos ocupar. En todo caso, el hilo conductor de este programa es mantener, atención, la conexión entre la mente y el cerebro. Y esto cada día, o sea, cada día reinventarnos, porque el cerebro nunca deja de prestar atención a lo que decimos, es capaz de responder, o sea, sí, súper rápido, es eficaz. Así que sí, desde el inicio, cada día somos conscientes de cómo le hacemos trabajar al cerebro y también le bombardeamos con nueva información, nuevos aprendizajes, el cerebro está en la capacidad de hacerlo. Así que, bueno, esto con calma, sin desesperarnos, que cuando nos pase que nos olvidemos. Pero bueno, es parte de, ¿no? Es parte de tener un buen aprendizaje, que nuestro cerebro comience a trabajar para nosotros. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por estar ahí, por suscribirse a los cursos. No, no, a los cursos, porque todavía está pendiente. Eso tengo pendiente, ¿no? Pero en todo caso, si quieren formación para empresas, si quieren nuevos servicios, pues visítenos dentro de cateman.com, contactar, estaremos ahí. Y por estar ahí, al otro lado, por estar en el podcast, ya saben, es viernes, el cuerpo lo sabe. Gracias por escucharnos, por compartir, en serio, gracias por vernos en YouTube. Y nada, pues que descansen, que espero que terminen a tope la semana y que puedan descansar. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro, no, el día lunes, con otro episodio del podcast en un segmento de emprendimiento. Un fuerte abrazo, se los quiere mucho. Chau, chau.